Almudena Negro, buenas noches Almudena. Muy buenas noches, muy buenas noches a toda la audiencia también. Almudena, ayer estuviste en Los Intocables ya desvelando esa exclusiva que has dado aquí en Distrito Televisión, hablando de ese contubernio que hay en Telemadrid, donde están conchabados tanto los sindicatos pañaguados como el director de la cadena y en el cual vosotros queréis poner orden, pero los diferentes partidos, tanto Ciudadanos como Vox como la izquierda en general, pues no les apoyan a ustedes para que tengamos una televisión pública, pues digamos seria y para todos los madrileños, no solo para unos pocos. Así es, efectivamente, yo si quiere le cuento lo que está pasando en Telemadrid, para que se hagan una idea todos los espectadores del Mundo al Rojo, desde noviembre de 2011, es decir, desde hace ocho años, no se celebran elecciones sindicales en Telemadrid. Por tanto, ahora mismo hay unos sindicatos que carecen de legitimidad democrática, pero es que además es más grave todavía. Fíjese lo que le voy a contar, es que la última vez que se hicieron elecciones fue en otra empresa, porque saben ustedes que en Telemadrid se hizo un cambio de empresa, cuando hubo aquel ERE famoso en el que lamentablemente se tuvieron que ir al paro, pues mucha gente, lo cual lamentamos todos mucho. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que los sindicalistas siguen ahí ocupando el sillón y ocupando con K, se niegan a convocar elecciones, y lo que quedó el otro día muy claramente de manifiesto en la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid es que es con la convivencia del actual director general, lo cual evidentemente nos parece fatal al Partido Popular. En la Comisión José Pablo López llegó a decir que el Partido Popular no quiere elecciones. Cuando somos los únicos que empezamos a pedirlo, es verdad que se nos ha sumado Vox en los últimos tiempos, no de una forma tan vehemente quizá como lo pedimos nosotros, pero se han sumado, y el resto de los partidos en la Cámara, pues no sé por qué, permiten que Telemadrid siga secuestrada en manos de una aristocracia sindical que exige libertad de prensa, información, pero que no permite a los periodistas votar, lo cual resulta muy curioso. Lo que hacía usted referencia también de la abogacía del Estado fue un incidente que sucedió durante la comisión. A continuación, el señor director general de Telemadrid, como les conté ayer en los intocables, pidió disculpas, según se ha publicado, a la abogacía general, y parece que la abogacía no va a tomar mayores medidas, pero estamos ante una cuestión también muy sorprendente. Mire usted, todos los diputados y altos cargos de la comunidad, cuando somos elegidos o nombrados, tenemos que hacer un ejercicio en aras a la transparencia de desvestir nuestras cuentas públicas. Y no pasa nada, lo hemos hecho todos, lo han hecho gerentes de empresas públicas, lo hacen muchos diputados, lo hacen los altos cargos, directores generales, consejeros, viceconsejeros, la presidenta de la comunidad, y sin embargo parece ser que exigirle el mismo ejercicio de transparencia al señor director general de Telemadrid es poco menos que un pecado para la izquierda. Pues Almudena, lo cierto es que esperamos que esa lucha que estás llevando a cabo, liderando para que Telemadrid sea la televisión pública que se merecen todos los madrileños, pues llegue a buen puerto. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Muchas gracias, y solo si me lo permite dejar muy claro que el Partido Popular ni quiere cerrar, ni quiere subastar Telemadrid, ni quiere controlar su línea editorial, pese que algún comunicador de esos que se soplaron los mocos con la bandera de España lo diga en su programa en horario de prime time. Pues ahí ha quedado claro, ese mensaje claro para el señor Guayomi y para Dani Mateo, ese impresentable. Muchas gracias. De nada, un fuerte abrazo, Almudena.